¡Bienvenido Tiznado! ¿Estás listo para un nuevo video sobre Elden Ring? Pues yo soy LuisWayne97 y en el video de hoy te estaré trayendo la quest completa y actualizada de Hayetta, la buscadora de la luz, que nos estará llevando por un camino por toda la historia de los tres dedos y la llama del Frenesí. La primera vez que estaremos encontrando a Hayetta la veremos en el punto de gracia, acantilados frente al lago, después de derrotar al semidios Godric el Injertado. Para que aparezca Hayetta en este lugar, primero deberíamos haber completado la quest de Irina y Edgar, o en otro caso haber matado a Irina, justamente en este punto en la península del llanto. Si es que aún no lo haces, te dejo el video de la quest actualizada justamente arriba, para que lo puedas completar fácilmente. Una vez que lo hagas, ahora sí, podremos viajar al punto de gracia que te comentaba anteriormente, ya que muy cerca de este podremos encontrar a Hayetta justo en la derecha. Una vez que la ubiques, simplemente camina hacia Hayetta y comienza a hablar con ella. Esta nos estará pidiendo una uva de Shavriri. Para que nosotros podamos encontrar la primera uva de Shavriri, simplemente tienes que dar media vuelta e ingresar nuevamente al castillo de velo tormentoso, justo por esta puerta. Una vez que lo hagas, camina todo al final de este salón y a un lado de este fantasma, estarás encontrando la primera uva de Shavriri. Ya que la tomes, simplemente regresa con Hayetta y entrégasela. Una vez que nosotros le entreguemos esta uva, estaremos obteniendo un gesto y podremos continuar a la siguiente ubicación de esta chica. Para que podamos ubicar la siguiente posición, tenemos que salir desde el punto de gracia, orilla del lago de Liurna. Después de que lo hagas, tendrás que seguir este camino para llegar a las ruinas purificadas y justo en este punto, estaremos encontrando a Hayetta. Así que ahora, sigue el camino que te dejo en el video y te veo una vez que estemos llegando con Hayetta. Una vez que la ubiquemos, tendremos que hablar con ella y nuevamente nos estará pidiendo otra uva de Shavriri. Para que puedas obtener la segunda de estas uvas, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, un poco más arriba en estas mismas ruinas, donde estarás encontrando una cámara secreta oculta con unas maderas. Simplemente debes de rodar cerca de las maderas para que ésta se rompa y puedas avanzar. Una vez que lo hagas, simplemente abre la puerta de la cámara secreta y toma la luz azul que encontrarás, siendo la segunda uva de Shavriri. Igualmente, en el cofre, estarás encontrando un talismán que te estará otorgando cinco puntos más de fe, siendo muy útil en tu aventura. Esta uva la puedes ubicar justo aquí en el mapa. Después de que la obtenga, simplemente regresa con Hayetta y entrégasela. Una vez que se la entregue, simplemente termina con sus diálogos hasta que se repitan y estarás listo para buscar la siguiente posición. La siguiente posición de Hayetta la encontraremos en el punto de gracia, puente de la ciudad de las puertas. Para que puedas llegar a este punto, simplemente debes de seguir la carretera de Liurna. Como ves, estas son las ruinas purificadas anteriores y si es que sigues esta carretera, llegarás al punto de gracia fácilmente. Una vez aquí y yendo de este lado del puente, podemos encontrar a Hayetta. Hablaremos con ella y nos estará pidiendo la tercera de las uvas. Para que la puedas encontrar, ahora sí debemos de caminar un poco más. Llegando hasta el punto de gracia, la torre convertida, lo único que debes de hacer es cruzar todo el lago de Liurna. Una vez que salgas desde este punto de gracia, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, para que puedas encontrar a Edgar. Si es que hiciste la quest completa de Irina y Edgar, sabrás que Edgar se volvió loco porque Irina murió. Entonces, dominado por la venganza, terminó cayendo en la llama del frenesí. Así que nosotros al acercarnos a este enemigo, simplemente nos atacará. Nosotros deberemos acabar con su vida, así nos otorgará la tercera uva de Shabriri, además de un arma bastante interesante, como sería la alabarda de caballero desterrado, y va a ser interesante que esta estará a más 8. Así que nos ahorraremos algunos objetos de mejora para esta arma. ¡Suscríbete al canal! Una vez que lo derrotemos, tendremos que regresar con Hayeta para entregarle la tercera de estas uvas de Shavriri. Una vez que nosotros le entreguemos la tercera uva de Shavriri a Hayeta, esta tendrá un poco de curiosidad por qué son. Nosotros tenemos que seleccionar la opción de Son Ojos Humanos. Esto le dará un poco de asco y si es que nosotros nos alejamos un poco de Hayeta, podremos escucharla vomitar. Pero ahora tendremos que ir al punto de gracia más cercano y descansar una vez, para poder continuar así con la quest. Una vez que descansáramos en el punto de gracia, regresaremos con Hayeta y simplemente debemos de hablar con ella hasta que terminemos todos sus diálogos. O sea, habla con ella hasta que sus diálogos se repitan. La siguiente zona donde estaremos encontrando a Hayeta, tendremos que salir desde el punto de gracia, entrada este de Raya Lucaria. Seguiremos este camino hasta llegar a la iglesia de Bellum. Para que puedas llegar a este punto de gracia, debes de obtener la llave de destellita de la academia, o en su caso ir por un torrente de aire que se encuentra a la derecha del punto de gracia que utilizamos anteriormente. Una vez que estés llegando, simplemente debes de seguir el camino que te estoy dejando en el video, para que llegues a la iglesia, donde estaremos encontrando nuevamente a Hayeta. Una vez que lleguemos con Hayeta, hablaremos con ella, y esta nos pedirá una uva especial. Para que nosotros podamos encontrar la uva dactilar, tendremos que salir desde este punto, y llegar a la aldea de la llama frenética, justo como estás viendo en el video. Aquí te lo estoy colocando en el mapa, y después haré el camino desde el punto de gracia de el elevador de Dectus, para que puedas llegar a la iglesia de la inhibición, donde tendríamos a Baik, y después de derrotarlo nos daría la uva. Así que sigue el camino que te dejo a continuación, para que puedas obtener el objeto. ¡Gracias! 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 Una vez que nos estemos acercando a la iglesia, verás que te bajará automáticamente de la motocabra. En este momento prepárate para la invasión de Baik. Una vez que derrotes a este enemigo, que tendrá muchísimos ataques de locura, podrás obtener la uva dactilar, así como su lanza de guerra, que es una de mis armas favoritas, aunque no es una de las mejores armas del juego, ya que la locura simplemente afecta a los enemigos de contextura humana. Ya que logres derrotarlo, tendremos que regresar con Hayeta para darle este objeto. Ya nuevamente en la iglesia de Bellum, después de entregarle la uva dactilar, Hayeta quedará encantada y aquí tendremos que terminar todos sus diálogos y ahora tendremos que viajar muy lejos para que podamos llegar a la siguiente zona donde encontraremos a Hayeta. Así que ahora te toca llegar a la capital de Leindel y después de eso a las alcantarillas. Como la capital de Leindel tiene dos versiones, te diré en las dos cómo puedes llegar a las alcantarillas, a un punto de gracia en específico de donde partiremos. Primero, desde la capital de las cenizas, si es que ya venciste a Maliket, la espada negra, tendrás que salir desde este punto de gracia y seguir el camino que te dejo a continuación, donde estarás encontrando una pequeña alcantarilla abierta que te llevará a la zona necesaria. Así que simplemente tírate de esta manera y sigue el camino que te dejo a continuación. Gracias por ver el video. Ahora en la versión normal de la capital, tendremos que salir desde el punto de gracia, balcón de la avenida. Una vez que salgas desde este punto en Leindel, la capital real, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, por la izquierda y después tendrás que hacer un salto para que entres por un pequeño pozo. Una vez que entres por el pozo, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación para que llegues al punto de gracia desde el que partiremos. No hay tiempo. Ahora sí, desde el punto de gracia, borde de la carretera subterránea, tendrás que seguir un camino bastante largo, para que puedas llegar hasta un semidios que tendremos que matar. Como el camino es un tanto confuso, lo pondré en cámara normal. Si es que tú ya llegaste al punto necesario, simplemente sáltate esta parte o ponla en cámara rápida. Para los que no, intenta seguir el camino con cuidado. Yo te estaré diciendo algunas cosas durante el camino para que no te pierdas. Aquí yo te recomiendo utilizar una linterna en todo momento, y después ten cuidado con dos agujeros, uno de estos justo en este punto y el otro está más adelante. Si llegas a caer en cualquiera de ellos, te recomiendo regresar al punto de gracia y empezar de nuevo. Una vez que subas por estas escaleras, yo te recomiendo accionar este interruptor, el cual va a abrir la puerta de hierro que tienes a tus espaldas, la cual va a funcionar como un atajo, la cual te permitirá ir desde el punto de gracia a borde de la carretera subterránea hasta esta puerta. Ahora, desde este punto vamos a tener un pequeño skip, que literalmente te va a ahorrar más o menos unos 10 a 15 minutos de camino. Si es que quieres hacerlo, te enseño la forma. Y si no te sale, también te colocaré el camino normal, aunque es bastante largo. Lo único que tienes que hacer aquí es bajar estas escaleras, acabar con este enemigo para que no nos moleste, y después de eso haremos un salto un tanto complicado. Para que puedas hacer este salto, tendrás que seguir mis instrucciones y también intentarlo unas cuantas veces. Lo primero es que deberás defenderte con una mano y correr en la pared, para que nuestro salto funcione como un salto corriendo, el cual nos permite llegar un tanto más lejos. Una vez que estés corriendo y hagas el salto, vas a terminar con un ataque ligero mientras saltas. Esto nos va a permitir dirigir un poco el salto, para que puedas llegar de esta manera al elevador. Esto puede ser que te cueste un poco al inicio, pero si es que lo practicas un tanto, verás que te ahorrará de 15 a 20 minutos de camino, si es que aún no sabes correctamente las alcantarillas. Así que una vez que bajes por este elevador, estarás encontrando nuestro siguiente punto de gracia. Como serían las profundidades olvidadas, un punto de gracia anterior al jefazo que tendremos que matar para continuar con nuestra quest. En caso de que no te salga lo que sería el skip, simplemente debes de seguir el camino que te dejo a continuación, por la puerta de la derecha, para que de esta manera podamos llegar al mismo punto de gracia. El plan. El plan. El ahojo que tenemos frente a nosotros es un tanto complicado, pero también tonto. Vamos a poder ir con sigilo y conseguir llegar a estas escaleras, sin necesidad de pelear con él. Pero si es que nosotros derrotamos a este ahojo, nos estará dando un ítem especial la primera vez que lo derrotemos. Por motivos del video y para que veas la recompensa, pues lo mataré. Este retoño de ahojo nos estará permitiendo lanzar alguna magia como de tipo amarilla. Que si bien no va a ser tan fuerte como la que nos otorga el recuerdo de Morgoth, vamos a conseguir hacer un buen daño sin gastar tanta barra azul por cada uso. Subiendo las escaleras te recomiendo abrir esta puerta, lo cual nos funcionará como un gran atajo, ya que verás que justo enfrente quedará el punto de gracia en el cual comenzamos, el borde de la carretera subterránea. Desde aquí nuevamente sigue el camino que te dejo a continuación. ¡Onónde次a棕 con la puerta es donde quitará esta puerta alimentación, un minuto Johanna con el resentimiento sea solo. ¡Araga! Una vez que estemos llegando a esta tubería te recomiendo nuevamente utilizar una antorcha ya que la necesitarás. Aquí simplemente tendrás que ir por la izquierda hasta que encuentres un cadáver con una pequeña luz blanca. Aquí ya he tomado el objeto pero es este cadáver. Una vez que lo hagas irás por el camino de la izquierda donde encontrarás una pequeña rata. Así que deshazte de ella y continúa. Un poco más enfrente encontrarás un agujero. Ahora sí debes de tirarte por él. Aquí un enemigo te intentará tomar. Simplemente acaba con él y también si es que te gusta explorar puedes abrir esta puerta que te estaría funcionando como un pequeño atajo. Una vez que lo hagas podrás continuar este camino hasta que encuentres unas escaleras. Baja por ellas y después continúa hasta el elevador que nos llevará al punto de gracia. Ya en este punto de gracia como es las profundidades olvidadas tendremos que enfrentarnos al mug de las alcantarillas. Si bien este mug no tiene el cambio de fase que tiene su versión del señor de la sangre, sigue siendo un enemigo que baja mucho, que tiene bastante alcance y unos combos bastante rápidos. Aquí te recomiendo que dejes a este enemigo que termine sus combos ya que te dará muchas ocasiones para que lo castigues. Además de que aquí te dejo un buen gameplay en el cual le he dado no hit, para que de esta manera veas las oportunidades en las cuales lo castigue y puedas replicarlo. Así que simplemente ve por mug el a ojo y que acaba con este enemigo fácilmente. Una vez que lo derrotes te estará dando como recompensa el encantamiento garras de llama de sangre. Un encantamiento bastante bueno más que nada en el pvp, ya que su acción retardada te deja hacer varias maravillas. Igualmente en este cofre estarás encontrando un talismán que te estará otorgando puntos de vitalidad, vigor y carga de equipo, el cual es bastante bueno en tu aventura. Una vez que tomes estos objetos necesitarás abrir esta puerta. Ahora, aquí estaremos desbloqueando una zona secreta, como va a ser la cámara de los tres dedos. Pero para que nosotros podamos entrar a ella, primero debemos de derrotar al jefe de la capital, como sería Morgoth, el Rey de los Ahojos. Una vez que logres acabar con Morgoth, ahora sí, una pared luminosa que se encuentra ahí desaparecerá y podrás continuar con el parkour. Ahora, en este parkour hay muchísimas formas de hacerlo. Sé que varios dirán, hazlo de esta forma o hazlo de esta otra forma. Puedes hacerlo de la forma que a ti te parezca mejor, pero en el vídeo dejo esta porque es la forma que yo utilizo y siempre me funciona, además de que siento que es la más sencilla para las personas que están iniciando. Justo donde encontramos a este enemigo nos vamos a tirar a esta lápida. Siempre que caigas en una, recuerda hacer un giro hacia enfrente, lo cual va a permitir que no te caigas. Así que haz este otro salto y este último salto con el giro. Después de esto, simplemente cae en esta lápida donde podrás encontrar otro encantamiento de locura muy útil. Y ya que estamos de paso, simplemente sigue este camino. Quita una pared ilusoria y toma el escudo de piedra de huellas dactilares, uno de los mejores escudos pesados del juego, ya que te dará muchísima defensa y postura y además puedes atacar con él. Una vez que ya hayas bajado hasta este nivel, simplemente podrás saltar y destruir este piso. Una vez que lleguemos a este punto, estaremos encontrando la última ubicación de Hayeta para terminar con su quest. Pero antes, aquí te tengo que decir algo. Si nosotros terminamos la quest de Hayeta entrando a la sala de los tres dedos, estaremos bloqueando los demás finales, además de que Melina se enojará con nosotros y no podemos hablar con ella nuevamente. Así que ten esto en cuenta. Si bien este final de la llama frenética se puede revertir, es un tanto complicado y más adelante te cuento cómo hacerlo. Muy bien, ahora tendremos que regresar con Hayeta y hablar con ella hasta que se agoten sus diálogos, la cual nos pedirá que entremos a la sala de los tres dedos, que estará justo aquí enfrente. Para que nosotros podamos ingresar a esta sala, nos tenemos que quitar por completo nuestra armadura, como sería el casco, el peto, los brazos y también los pantalones. Una vez que estemos desnudos, podremos ingresar a esta sala. Aprovechando la cinemática de los tres dedos, te cuento cómo es que puedes deshacerte de la llama frenética para que puedas seleccionar otros finales del juego. El proceso es un tanto complicado y tardado. Lo primero que debemos de hacer es completar la quest de Millicent, que nos estará otorgando como recompensa la aguja de oro sin aleación. Esta aguja de oro, que sería un ítem especial, vamos a poderlo intercambiar en la flor que dejará Malenia una vez que nosotros la derrotemos y descansemos en el punto de gracia que ésta deja. Una vez que nosotros estemos intercambiando esta aguja de oro sin aleación en la flor, nos estarán dando la aguja de Miquela. Esta aguja de Miquela vamos a tener que utilizarla en la arena de pelea del señor dragón Placidusax, que podemos encontrar en Farum Azula Desmoronada. Ahí no importa si es que derrotamos al dragón o no, simplemente tendremos que ingresar a su arena de pelea, ir a nuestro inventario y utilizar la aguja de Miquela. En ese momento nosotros nos quitaremos a la llama frenética y en esa partida vamos a poder seleccionar cualquier otro final que nosotros queramos, porque si nosotros no domamos primero a la llama frenética, el único final que podemos aceptar es el de la llama del frenesí. Así que muy bien, una vez que comprendiste esto y también cómo revertirlo, simplemente entra a la sala de los tres dedos y después de eso ve hablar con Hayeta, para así terminar su quest y obtener los últimos ítems de recompensa. Una vez que estemos llegando con Hayeta, esta nos pedirá que la hagamos nuestra doncella. Así que nosotros con el poder de la llama del frenesí, tocaremos su frente y de esta manera vamos a derretir sus ojos. Y no solo eso, sino que la vamos a quemar por completo. Una vez que Hayeta termine muriendo por quemarse, nos estará dejando como recompensa uno de los mejores sellos que hay en el juego, como sería el sello de la llama frenética. Un sello para encantamientos que va a estar escalando con cualquiera de los atributos que queramos, una característica que solamente tiene ese sello, y el cual para mí, lo convierte en el mejor sello para los New Games de este juego. hasta que todo es uno de nuevo. Los que me dieron la gracia, diciendo que desean que no hubieran nunca se muestran, llegan a su Señor, cobran su tormento, desespero y se muestran todo el camino. No hay más fracturas. No hay más nacimiento. No hay más nacimiento. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si el video te ha gustado o te ha ayudado durante tu aventura en Elden Ring, puedes apoyarme con un like y una suscripción a este canal, para que no te pierdas ningún otro video y así comprendas más quests y encuentres secretos en Elden Ring. Y recuerda, este ha sido LouisWayne97, nos vemos... ¡Suscríbete al canal!